Señor, le mandan una copa a la dama que lo acompaña Entiendo que es falta de respeto, discúlpeme pero a mí me mandan Los señores de aquella mesa, me informan que son de la mafia No se me preocupe mi compa, pues son los cajes del oficio Yo le acepto su disculpa, pero hágame un favorcito Entréguele esta tarjetita, al que se la pega de macizo Ahí le aumentaba el 10 de mayo, pues más directo no se puede Se levantaron tres de la mesa, llegaron en forma prepotente Para que sepa ya te enredaste, y no sabes con quién te metes Y aquí les canta, ¿Juro que se habla del norte? Yo no soy tu turpa en el cual es, pero a la dama me la respeta Si me piden mis credenciales, en mi pistola traigo la seña Yo soy Aquiles, el de Tijuana, y aquí ya se los cargo gesta Por si no lo saben les repito, yo soy Aquiles, el de Tijuana Y ustedes mi subordinador, o son contrarios de la plaza Y yo no pienso averiguarlo, ya nos enteraremos mañana Al día siguiente en las noticias, también en el semanario Z Tres muertos en un restaurante, fueron asesinados con violencia Se piensa fue un jefe de la mafia, el que en Tijuana carga la bandera Ándale pues el segundo de Aquiles, para toda la gente que lo haya solicitado Complaciendo y avanzamos, con más música apreciable del norte